hola mi youtube les traigo un odio aqui en mi canal de Juegastro y hoy estamos de verdad con escape, presion escape y bueno desbloqueamos en el video en el capitulo pasado en el primer video en el que damos esta pantalla pero vamos a hablar sobre survivor mode ok hay que sobrevivir ese postamento por el nombre dice survivor pero no se uh 4 2 , 2 ah 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 ¡Gracias! 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 Soy un broma atonojento. Soy un broma atonojento. ¡Claro! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Al fin la pasamos! ¡Uff! ¡Costó! Pero la pasamos Y sin escape ¡Ah! ¡No! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está intenso esto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Odio esto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Siempre es la última para la última! como esto se me pongo un punto ¡Vamos! Lo logramos 1.448 pesos 1.448 pesos Costo, pero lo hicimos 1.2 2.0 1.3 2.3 2.3 2.4 2.3 3.3 2.3 Ah, otra cerradura Nooo Oh no, lo hice mal Ah, otra cerradura 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 Ah, otra cerradura